Efectivamente, del jueves de la semana pasada se genera un panfleto que llega a la vivienda de uno de los señores que integran el Cabildo Cenú, que es la gobernadora. Ella manifiesta su preocupación, tiene unas pretensiones allí que por temas de seguridad no vamos a divulgar. Sin embargo, se le ha brindado la atención, se activó la ruta que se tiene para estos casos y se le ha ofrecido varias alternativas. Ella está evaluando las mismas. Por el momento, la Policía Nacional viene brindando toda la seguridad y todas las garantías en temas de seguridad para ella especialmente. Y pues ya la UNP también está haciendo lo propio de reforzar las medidas y está revaluando el nivel de riesgo que ella pueda presentar. Sabemos que es una problemática nacional. Estamos viendo impactados también nosotros en Barranca Bermeja con nuestros líderes sociales y de derechos humanos. Y pues estamos prestos como administración municipal dentro de nuestras competencias a brindar todas las garantías también para ellos. Gracias.